Bueno hermosos, bienvenidos a la partida más difícil que de la vida. La más difícil. Vamos a jugar, yo llevo el sonido, ella lleva el movimiento del jugador con el teclado y yo soy el que apunta y el que dispara. Sí, complicadísimo, pero bueno. Con dos cerebros dirigiendo el mismo cuerpo. Solo que yo solo controlo la parte de los brazos. ¡Ella las piernas! Y las granadas de visor las tiras. A ver, ¿a dónde verga vamos? Oye, que se tiran de por donde sea. Un momento. A ver, ¿qué hacemos? Vale, me acuerdo del paracaídas. Ah, pues tú tienes que lotear todo. El dinero y todo lo que haya por ahí. Vale, dale. Corta. Vale, ¿corto? No, lo cortas. ¿Y cómo que lo corto yo? ¡Mata a los ojos! ¡Madre mía! Vale, vale, a ver. Parezco nunca. Vale, y ahí es que no lo pongo. Ponte la placa. Vale. Se oye, cajita. ¡Uf, la guía! ¡Májala! ¡Cógese! ¡Mira para abajo! ¡Mira para abajo! ¡Vale! ¡Cógese! Vale. Y ahora la otra. La del fondo, la del fondo. Esta es una pinche mierda. A ver... ¡Espera, que tiene más balas! Vamos a mover eso, ¿eh? Esto... ¡Uy, a ver! No van a dar la de... ¡Ya! ¡Uh! ¡Un reflejo! ¡Uh! Vale. Vale. Eh, cinco... Bueno, nos queda bastante, pero... ¡Ah, hay frases! ¡Ah, hay frases! Vale, vale... ¡Eh, gente! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Vale! ¡Rosea! ¡Rosea! ¡Vale, vale! ¡Plaquea, plaquea! ¡Vale, vale! ¡Viene otro! ¡Vale, vale, vale! ¡De cargo! ¿Por dónde viene? Por la izquierda. ¿Túrísimo? ¿Abajo? ¡Se ataca a otro! ¡Por la izquierda! ¡No salgamos! ¡Está para atrás! ¡Sal por la ventana! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Hay otro en esta casa! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Coge el agua, güey! ¡Voy, voy! ¡Tírala! ¡Voy! ¡Voy, con carne! ¡Necesito menos! ¡Necesito! ¡Vale, buena! ¡Vale, te cargo! ¡Vale! ¡Ay, le traigo! ¡No me pasa! ¡Ya, vale! ¡Pero, espera! ¡Vale, bien! ¡Vamos bien! ¡Hasta mi arma! ¡Hostia, que tensión, por favor! ¡Pero mal que no tienes lo de los latidos! A ver si hay un arma morada de los muertos. Como hay un intercambio por ahí... ¡Esa! ¡Esa! ¡Ojala! ¡Vamos al intercambio! ¡Que no me marca nadie! ¡Abre el mapa! ¡A ver dónde en la UAV he marcado! ¡Ya nada! ¡Acá abajo! ¡Vale! ¡He marcado alguien por la izquierda! ¡Aber no sé qué distancia! ¡Vale, está abajo! ¡Está abajo! ¡En el pozo! ¡Aquí! ¡Vale, vale! ¡Motilla tenemos! ¡Cógese! ¡No sé qué sí! ¡Vamos a poner un arma! ¡Uf! ¡Otro wow! ¡Me lo guardo un poco! ¡Guárdalo un poco! ¡Y a la que subimos arriba la tiramos! ¡Vamos bien! ¡Vale! ¡Vamos con dos subfusiles! ¡En la caja 300 metros! ¡Hacemos un globo! ¡Vamos con dos subfusiles! ¡Y volando sobre hija! ¡Si queréis cosas tiro el UAV! ¡Vale! ¡Caja! ¡Muchas cajas sin bloquear por aquí! ¡Paja 100 metros! ¡Mete la UA! A ver, ¿en mapa? Vale. ¿He seguido la que sale? Sí. Vale, vale. A ver, ¿en mapa? Vale. Entra ahí. Vale. 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 Vamos a la altura. Verán aquí arriba. Vale, vamos a parar un poco ahora aquí por el alto. Más para adelante el borde. Vale, quiero buscar a ver... Verdad. Me jodas. Ese tiene sniper también. Vale, se va. Vámonos de aquí, que no me gusta el sonido de las cajas. Las abrimos si quieres. Es que por aquí es mucho espacio cerrado y ahora no hayamos un fusil. Creo que debería soltar el sniper y quedarnos con su fusil porque va a ser difícil atirarle un mochazo a alguien. Oye, puede estar molón, recarga el carajo. Voy a intentarlo. No, que se diga que no... Que somos cobardes. Eh, disparos cerca aquí abajo. Cerca o enfrente. Para por aquí arriba. Para por aquí, miramos. Sí, cuando paremos, muévete simplemente de lado a lado. Así, de lado a la izquierda a la derecha, izquierda a la derecha. No siempre para el mismo sitio, para dificultar que un sniper no... Es porque no veo. ¿Y qué? Que no veo, por los árboles. Ah, pues vamos hacia un poco más... Acá, a ver. Vamos a avanzar hacia allí. Vale. Hacia tu izquierda, hacia la mar de canal. Claro. Por aquí había gente que ha ido tiros por aquí, pero pueden ser fácilmente en las casas de la playa. Una WAP sería interesante. Pero necesitamos la otra acá. Eh, enemigo delante volando, ¿vale? Enemigo desde aquí. Recarga. He escuchado un aéreo. ¿Eh? ¿Un aéreo escuchado, creo? Sí, han tirado un aéreo, sí, pero más lejos de aquí. Eh, tiros cerca, muy cerca, ¿vale? 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 ¿Este disparaba alguien abajo o asomete en la piedra ahora? Voy, voy, voy. ¿Sin asomar mucho, ¿vale? Vamos a piquear. Tiene que estar por aquí abajo el otro que disparaba. No sé dónde. No lo veo. Ahora va más lejos. Eh, vale, vale. Están otras placas. Vale. Tienes que asomarte en plan rápido, ¿vale? No muy lento que nos va, la mete en la frente. Es un tío un sniper. Está por aquí abajo. Te perdí. Ah, nos vamos. Vale. Vamos a bloquear en las placas. Vamos, vamos. Tiene un coche. Tápate con el árbol. Vale, aguanta. Se va, vale. Seguimos. Vamos a asomar aquí. Ah, vale. Agáchate aquí. Ah, vale. Sí, no. Te agachas tú. Vale, muerto. Vale. Yo creo que solo... Volvemos al cadáver y chupamos balas. Yo creo que solo me tumbo. Tú te agachas. Sí, ¿cómo me agacho yo? Con el ratón. Con el ratón. Igual. Claro. Tengo el slide. Vale. Sí. Vale. ¿A dónde nos dices tú? ¿A dónde vamos? Eh, vamos a ir dando botas por aquí. ¿Estamos bien? Muchas gracias. ¿Están haciendo avance ahí? Vale. Ojo del sniper. A ver, vamos a quitarle... Este lleva una pistola de mierda. Nada. Una pupper. Es un niño. No, patadita. Caca. El de la izquierda. El sniper. Agáchate tú. Vale. 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 No tienes la placa. Vale, vale, vale. No, 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 no. Quédale. Va. Picarle un sniper. Ya, está complicado. Me callo. No sé cómo haces el... No, no, no. Se le están matando a los dos. Vale, vale, ya está. No sé cómo va. Vale. Vale. ¿Escuchas algo? De momento no. El piso del sniper está ahí hace rato. Vamos a parar por aquí a ver si lo vemos desde aquí. Vale. Ahí lo he visto. Ahí lo he visto. UU. Ven. Ven, activo. Es fallao. Uuu. Mapo. No sé si lo he hecho. Acá. A la izquierda. A la izquierda. Ahí. Oh, qué tal de una. Verga. Metió en la casa. Bueno, no pasa nada. han tirado WV enemigos, vamos a ir moviéndonos amigo ahí ¿tú tienes el doble zoom? recarga, cubrete con el árbol se queda una bala, tira para adelante, tira para adelante, vamos a pusear no puedo, me estás apuntando tira, tira, tira para adelante, con miedo se ha quedado tumbado, vale la caja de placa viene guay, uy que esto es una mina, puto si no la comemos, recarga tiro la caja vale, vamos a ver si, que nos queda en placa vale acaban de tirar una caja de una tienda arriba, o algo, o un humo esta zona no me gusta un pelo WV enemigo ha sido tienda portátil y la tira ese señor ahí, vámonos vale vámonos en altura para caída UAV enemigo en activo otro UAV en el mapa, la corona está lejos vale vale, no se si hay alguna tienda por aquí, por el barrio a ver para pillar un UAV si, en el pueblo si, en el pueblo no, era el globo no en el barco no eh, bandera cerca vamos a coger el globo ostia, entio, 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 entio abajo la zona segura se ha trasladado no se donde, no le he llegado a ver la bandera, cuidado, no te asome mucho eh, no caigas abajo esta dentro de la casa no me jodas recarga vamos, voy hacia la derecha, a ver si le muevo a tiro le hemos roto ah, sin placas muérete se muere, recarga y le puse amor vale a muerte a por el aquí de atrás está adentro el cabrón espérate, espérate hola, que perro hola, que perro hola, que perro no, 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 no pero casi ahora tiene un bazooka vale, un momento, un momento hay un UAV ahí de conocimiento era el, el bazooka si, si, era el bazooka es que no se ha tirado el bazooka y porque has entrado rápido has flotado detrás y nos ha matar vale, vale, vale vale, vale vale, vale es por esta una cosa es un cabrón las minas las echas tú? eh, si por las dos una y la otra ahí ah, ahí hay en el mismo sitio ah, solo teníamos una? bueno va a la alberga a ver, abre el mapa abre el mapa hay uno en el barco vamos a asomar por la trinchera con el sniper el tío se está acercando teníamos la tienda detrás por si queréis comprar algo no, ya con esa UAV de matar al tío lo tenemos revivid tenemos dinero nos faltaría la segunda caja ya, bueno, da igual nos apañamos vale, a ver, cuidado ve agachándote vale, vale de enfrente has ido, tranquila no, agáchate, agáchate no, no quiero agacharme lo que quiero es ver el de donde me ha venido la bala ya, no lo sé yo he visto uno a la derecha ha disparado por ahí ahí abajo justo donde está la mira por ahí acaba de entrar un tío, ¿vale? vale ya no sé cuál es el que nos ha disparado ve con más calma muévetes más despacio solo de lado a lado de lado a lado no para atrás ni para adelante así veo mejor no le veo al pinche vergoso vámonos de aquí porque nos tiene localizados va a coger la altura por aquí arriba seguro que no quieres otra guapa está la tienda ahí pero el problema es comprar aquí en la tienda lo vamos a comprar lento y no me nos pille alguien pero sí habría que inventarla la mina no ha explotado hay un tío delante un tío delante ¿dónde? aquí por ahí he visto un tío para, para, para este cabrón que me ha tirado una granada de impacto o algo así no, no, la gente está un poco loca en esta partida vale, vale, estamos bien ¿podemos a lo mejor pillar placas de aquí? sí vale, a ver bien visto yo no lo había visto ese, eh a ver, UAV lo tiro me llevo la... recupera eso vale, ojo el gas se acerca dos, vale el UAV inicia el sobrevuelo y un tercero que va por la... por la banda los precios en las estaciones de suministros están ajustados ¿subimos o no? vamos a subir aquí arriba hay que mantener altura un tío, un tío expectando no va a decir si se mueve como un bot vale, aguanta por aquí no sigas avanzando vale me voy de lado a lado simplemente de lado a lado con calma así ahí controlando aquí el perenginal había uno por ahí sí y dos que había por ahí por la parte derecha que se habrán metido por las pruebas haciendo terreno, moveos que raros raros ahí arriba o en la cueva o ahí arriba marcado creo que te marcaba arriba, creo no, estamos muy bien estamos muy bien eh, paso cerca, muy cerca ¿plaquea? ¿y el jiu-jitsu este? vale, recupera placa vale, guay guay los precios han vuelto a la normalidad tenemos muy ahí ¿y el jiu-jitsu este que venía por nosotros? yo que vale, vale, con calma, con calma vale muévete, muévete, no te quedes quieta de lado a lado va a aparecer una sombra por la izquierda por eso llevo el volumen tan alto así me entero de cualquier capullo vamos a estarnos un poco más pegados aquí eso es para tener aquí más seis vale, uno ahí corriendo en medio campo doble zoom ¿está detrás de la casa el cabrón? para que se quede ahí recarga apunta apunta, apunta, apunta vale, está dando otro tranquila es que me preocupa que vengan ahora mientras que hemos tirado rusia otro ahí arriba no será nadie, ¿no? en teoría no creo que hay un escondido por ahí procede a asegurarla a ver si ve al otro que se ha ido para allá sí, se están pegando además listo, tiros a ver, en esa casa no, no, no si esa tienda o lo que sea se han tirado no, estamos bien, estamos bien el gas se acerca ya solo os dais los diez últimos hay que ganar donde estabas apuntando un tío corriendo ahí, míralo, lo ves los diez ya yo te los acabo de tirar vale no me hago uno vale, que vaya a la caja vale, vale te aguanto el zoom vale bueno vale le ha de disparar el de la casa vale recargo vale, aguanta ahí aguanta ahí no me haces no me haces de lado a lado solo de lado a lado está ahí en esa casa sí, pero es que me preocupa que venga alguien por aquí claro quedan mucho, ¿eh? el gas está avanzando caja de suministros identificados verga marco su ubicación no revive, revive no, revive no, remata vale, aguanta ahí vale yo tengo el de tumbar ¿verdad? no me puedo tumbar ahora, placas tenemos el aéreo, ¿eh? aquí está para la... sí, vamos a tirar aguanta, aguanta te cargo ¿aéreo? claro quiero el ataque aéreo aquí aquí Fenix 3 ataque en camino pero enemigos tocados en el ataque vale vale, puta mira, no, agáchate vale, ven túmbate placas está lejos eh, Ricardo antes de levantarme y me levanto si, te levantas sí no te asomas 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 tanto no te asomas tanto que nos va a dejar sin placas hay que piquearle poco vale, vale échate más para atrás vale vale, yo me levanto pero tú te agachas vale vale agáchate voy a intentar pero es raro siga ahí, vale aguanta, aguanta, ¿eh? de lado a lado un poquito más para el que se me ha cubierto vale, quieta cabrón eso me ha tienes que ser tuyo también y esto me ha mascarado dame ángulo peche verga está cubierto con la casa vale a ver una cosa y si abrimos a esta mierda a ver si nos da placa abre la caja sí, inténtalo vete, vete, vete vete vale, cuida por aquí creo que hay visto y uno claro eso es la mina que hemos dejado dentro de la casa vale, vale ¿dónde estamos yendo? estamos perdiendo altura, ¿eh? aguanta por aquí un poco las malas son las placas ahora ya vale vale, se pega el otro entre los cinco mejores voy arriba impresionante vale vale, aguanta el otro tiene que salir antes ¿o sale por aquí? ¿o va por la derecha? y si le vemos primero le puedo cascar vale, vale por más luego que nos vamos a quedar al descubierto y no va a haber que meternos ahí sin placas ya ya aguanta, ¿eh? ahí va ahí va más para atrás más para atrás son muy asomados ¿vale? no de la derecha de la derecha ahhh de ahí ya no podemos ponernos de ahí ahhh pero ya nos regalemos cuenta vamos a quedar juguartos, ¿eh? está bien está muy bien, ¿eh? que nos vamos a llevar 14 por delante yo creo que está muy bien va a ser un reto está bien ha sido un poco raro ha sido muy raro porque yo quería moverme de una forma y no podíamos y no sabíamos como como, como y además lo de lo de agachar ¿cómo te agachas con el reto? no sé me va mejor cada uno juega a su manera sí ala, dejen su like hasta luego chau